Y él dio buena vista sobre avances y también él nos permitió a dar, ¿cómo se llama?, apoyos necesarios para impulsar actividad a partir de hoy en adelante. ¿Qué monto de inversiones están haciendo en Chimparación? No, nuestro proyecto es cooperación técnica, no es un proyecto de inversiones, por lo tanto no podemos citar, ¿cómo se llama?, sobre este asunto, cooperación técnica.